Me duele más y más, te necesito, esto está escrito Tus mentiras me hacen mucho mal, pero siento tanto que te quiero igual Yo sé que debería odiarte y no sabiarte Yo te amo a ti, solo a ti Aunque me lastimes, en mis sueños vives Las estrellas brillan cuando me sonríes Aunque amo a ti, siempre sé así Estamos enredados, eternamente atados Como enfrentar el mundo separados Te amo a ti, solo a ti Oh, te amo a ti Solo a ti Thank you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!